Un crack Luisito, mirá, quedé del water drop de ayer, ¿eh? Quedé del water drop acá, me quedé con el baldecito en la mano, estuvo épico eso, estuvo chido, güey, estuvo chido. Que bugueada que tiene esto, hermano. ¿Qué pasa Luis? ¿Qué pasa Luis? Que lindo saludarte. ¿Todo bien papá? Sí, y acá renegando con esto, boludo. Me hace acordar al meme ese que subí. ¿Cómo me reí con el video de Yacyl, güey? Está muy bueno. Che, hay araña, sale todo acá, guarda, ¿eh? Oye, es verdad. Sí, 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 guarda acá el esqueleto, ahí todo. Acá pregunta, eh, minecraftero. Uy, sí, mirá lo que es esto, boludo. Pará, me voy a buscar la armadura porque quedé en pelotas del water drop de ayer. ¡Eh! Gracias, Fran. Gracias por esas noventa y... noventa y nueve, brother. Qué grande. Ya llegué. ¿Cómo andan? Todo bien, Fran. Justo estábamos hablando de vos, Fran. Gracias por esas noventa y nueve, brobercito, ¿eh? Eh, mirá. La nieve está en la loma del quinoto. Pero con Luis sabemos dónde está la nieve. Vamos a hacer... Ahora vamos a hacer, Fran, algo con un... Con un aldeano. Que queremos, viste, zombificarlo y todo eso. Y si querés nos encontramos y vamos hasta la nieve. ¿Te acordás, Luis, dónde estaba la nieve? No, ni idea. Sí, boludo. Donde fuimos a buscar la ciudad antigua. Pará, pará, hay una bruja y un de todo. Estaba épico. Entre tus árboles hay un de todo. Sí, pará. Voy a buscar la espada. ¡Oh, son macacos! ¡Oye! Pará, pará, aguantá, aguantá, aguantá. Ahí voy, ahí voy. Nieve en polvo. Y calculo que se puede craftear con nieve común, ¿no, Luis? ¿Qué cosa? ¿Nieve en polvo? Nieve en polvo, quieren. Me mataste, boludo. La primera vez que lo escucho, que agarrá las bolas de nieve y eso sí, pero nieve en polvo. Ahí dice que se mete, minecraftero. Vamos. Tenemos compañero. ¡Eh, Belkis! ¿Cómo estás, brother? Todo bien, hermanito. Quisiera saber dónde metí todas las cosas, loco. No lo sé. No, bro, no se puede craftear. Ok, Fran, es la primera vez que escuchamos de la nieve en polvo, hermano. La verdad que sí. La primera vez. Paraña... Voy a ordenar un poco este quilombo. Paraña... ¿Qué pasa, Belkis? ¿Cómo está eso? Espero que estés bien, hermano. Te mando un abrazo. Ahí vino Fran. A ver... Acá voy a poner todo esto. Acá. Vení vos, vení vos, vení vos, yo lo jodeme, eh. ¿Se puso lindo? Sí. Eso, 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 eso... Oro. 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 Toma. Vas a utilizar la palabra, compadre. ¡Nu! No hagas como yo. Fue un desastre ayer, eh. Sí, sí, sí. Me la dan debajo. Me la dan debajo available. Está lleno de zombies. Maté un esden. Maté... hay un phantom, yo te conseguí membrana si, si, pero quiero más ya lo sé te voy a conseguir mucho más Belkis, pero la nieve en polvo tiene que ir a un bioma frío y dejar un caldero para que se llene y después lo recoges vamos a hacer un caldero ahí tenemos la receta bien, Belkis, gracias por el dato, brobercito vamos a hacer un caldero me dejó hierro en el zumbi ese tenés saqueo no me jodas no sé cómo agarrar, cómo llevarlo, vení no, que te siga, tengo que craftear las dos cosas tengo una, voy a hacer otra ahí voy, eh pero no, las pócimas las tenés, ¿no? las pócimas, sí, las tengo vení el llanito, vení te pedí por favor que no hables lo vas a seguir con ese vamos para allá nos tendría que seguir para allá en realidad sí, pero guarda porque en el camino está lleno de zombies lleno de todo no importa, me la juego, Luis vamos a llevarlo para allá, para donde estábamos ayer dale ¡eh! me la dio detrás bueno, voy a ver si te puedo ir cubriendo vos llévalo lo tenés con un cubo cuando se llene dale, Belkis gracias por el dato, hermanito sí, cubrime, Luisito que nos van a dejar como un revuelto gramajo acá, hermano, eh gracias, Belkis tomamos nota, brother qué grande tenemos apuntador ahí, el Belkis vos eras Gaby, ¿no? Belkis no eras Belkis eras Gaby voy a llevar esto si no me equivoco dale, zombie aldeano, digo para, me voy a acomodar traelo, traelo me voy a acomodar las dos puertas una y dos no, no me la ves está pegando sí, sí, no pasa nada no pasa nada está todo bajo control ¿viene el guachín? dejame la mía delante que tengo el arco vos llévalo toma, pero uy, se nos vienen los otros también boludo este es un ejército el ejército de los muertos, Luis uy, ¿qué querés? ¿que maten a los de atrás? y yo quería poner toma, ¿qué tal si pones esto? una puerta dos puertas agarralas uy, uy, uy agarralas, agarralas para, para, para las agarro yo, las agarro yo uy, estos chiquitos son terribles me la están dando de todos lados no sé cómo no mataron al loro, wey vení, vení, zombie, vení, vení vos seguime, vos seguime no te distraigas ven sí, Gaby me acordé, me acordé Gaby no, Belkis ahí viene, ahí viene ahí viene va a caer en la trampa, Luis no tengo no tengo puertas, ¿eh? yo tengo, yo tengo bueno anda, anda, anda porque me vino bueno vení, vení, vení tráelo, tráelo vení, bajá, bajá, bajá ¿te metés vos? ya están puestas las puertas, ¿eh? o me meto yo bueno, dale me meto yo, me meto yo cerrá esa para, para, que te tiene que seguir ay, se fue con los aldeanos el, el, el goma pegame, pegame, pegame el goma, vení ¿te metió? dale, cerrá un puerto listo no para vení, vení vení, ahí está cerrá que ya dale what the fuck listo epic epic para lo tenemos lo tenemos al primer la primera víctima me la dio en el sí, el phantom ¿cómo se tiraba? ¿con clic derecho o clic izquierdo? derecho oh, me hizo, me hizo asustar mirá este ya tiene la armadura con netherite ¿cómo hizo? sí, me mostró boludo es legal, ¿eh? te lo juro que es legal ahí está, ¿eh? tenemos el primero te juro que es legal me convenció no, no, está bien si te convenció te convenció anda a fijarte lo que se hizo en la casa después, si podés este pibe juega dale ¿qué? ¿dónde está el phantom? ¿se me fue? está vigilándote está acá arriba mío, ¿eh? a ver papi si te transformás de una vez, querido así tenemos los pinches descuentos wey hola papi este zombie que está acá este zombie que estaba con un bloque de tierra ¿lo mato? ¿el que está acá adentro? eh, no tenelo, tenelo vamos a hacer otro después porque te bajan más todavía los precios después de hacer esto querés que vayamos por la nieve si, vamos estaba épica la aventura era por donde estaba la ciudad antigua boludo, ¿te acordás? cuando fuimos por la ciudad antigua por ahí tenemos alto paseo si, loco el phantom debe ser porque ya amaneció ¿no? eh, tendría que estar loco a no ser que se haya quedado bugueado en algún lado no, el phantom si amanece se muere ah, ok está nublado eso no me parece raro si ¿y cómo va? ahí va queriendo está haciendo fuerza dice, no quiero no quiero pero bueno ahí está lo logramos bien sí le voy a hacer una casita acá enfrente después este lo matamos el otro zombie no déjalo vamos a hacer otro después ah, bueno listo ¿tienes madera? eh, sí tengo algo yo tengo madera si quieres, eh quisiera copiar el mismo diseño boludo dale pero no sé qué opinas pero sí, hermano como vos quieras uno dos tres cuatro qué buena estuvo esa película hoy, a la mañana ¿cuál viste? ah, sí ¿eh? sí muy buena muy, muy buena me gustó la verdad que fue emotiva para mi gusto me gustó me gustó mucho mucho me gustó está bien hecha fíjate que hay más ¿eh? sí sí, sí después tengo que buscar oye cuando llevas jugando yo desde aproximadamente cinco años sé que es difícil creer pero es verdad ya soy más que un pro viene ahí Gaby y yo calculo que cuatro años no soy pro, eh por eso me puse el noob Gaby y la verdad Clash of Clans no lo juego pero le tengo ganas hace mucho tiempo ya vendrá el momento tendría que ir a casa a buscar materiales Luis si me disculpan dale esto va con tres, tres y tres tres tres, tres y tres voy a buscar un poco de madera de jungla va, no sé la voy a talar acá brother ya fue ¿no? no tengo madera de jungla pero no así la tengo hecha en tablones sirve porque quiero hacer escaleras ¿sirve? sí y unas tablas de dos, dos y dos después nos faltarían los vidrios a ver si deje vidrio ahí voy, ahí voy ahí voy, ahí voy no, vidrio no dejé qué boludo ahí voy por eso estaría bueno jugar Crash of Clans hace rato le tengo ganitas hola Luciana ¿cómo va eso? ojalá me alcancen y necesito maderas de estas tablas voy a hacer así ah bueno cuando empiezas a jugar Crash of Clans me avisas y así te agrego y jugamos juntos por supuesto hay tantos juegos que uno quiere jugar querés mamá de la jungla tengo tenés más para ver si me alcanza ¿por qué no sube? ahí dice siete más ah esas son losas ¿y esto iba al borde o qué? cierré perdido güey no, no qué pesado vos ¿qué pasó? un zombie enano boludo qué pesadito los obvio son los más bravos los enanos sí, son indomables ok vamos a ponerle esto arriba no ahí está ahí está ahí está yo tomá a las miércoles son minas me lo pasé para el cuarto nos vemos ¿sabes que me va a faltar Luis Vidrios? ¿te animás a ir hasta acá a si traer? sí, como que no sí que te saludo dice mi señora que no la saludaste y yo te escuché que dijiste hola Luciana ¿cómo estás? sí, además el mensaje de ella no dice Luciana hace Benny pero está vacío el mensaje no sé qué pasó güey no, dice que se buggeó guarda porque dice que sale tu nombre pero no sale nada del mensaje pero la saludé por las dudas la saludé ¿cómo no la voy a saludar? sería una basura de personas vidrio y no sé si más madera de jungla no me acuerdo con qué lisa el techo what the fuck tres tengo ay, sí güey más madera la voy a talar la madera ya fue voy a talar uno de estos no sé si ahora si Fran está viendo el directo Fran 15 minutos y vamos por la nieve habría que ver para qué quiere la nieve en polvo me gustaría saberlo y traer nieve en polvo para nosotros también bueno, vamos a traerla ¿sí? ya tengo dos calderos crafteados Luisito por las dudas bueno porque dice este muchacho que hay que dejar los calderos que se llenen de la nieve y ahí los traes siempre se aprende algo vamos a darle Atmos a ver Esteban 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 Huila hola bro ¿te acuerdas de mí? bueno voy a estar jugando el Riam sigue por supuesto Esteban te mandé un mensaje pero nunca me contestaste Esteban léelo porfa en Messenger hola Carlitos y traete el video ahí creo que hay de sobra ahí trae un no sé cristal o panel de cristal panel 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 de 48 si si torrete y madera se buguea facebook allá me sacó un montón de cosas otra vez que porquería loco ayer todo el día estuvo así eh tronco de jungla cortezado bueno me llevo todo después de allá te lo voy a ir todo acá está Frank que está no sé haciendo qué cosa en tu casa ¿qué está haciendo? no sé puso un caldero ahí donde están los cofres se fue de vuelta perdón ahí te respondí dale Esteban no hay problema todo bien Carlitos espero que estés bien te mando un abrazo grande loco eh Gaby no no estoy jugando con Luqui porque bueno hoy no hoy no después reviso está anocheciendo de nuevo Gaby ¿cómo? está anocheciendo de nuevo guarda si la pucha igual ya está la casucha ya la tengo cocinadita el zombie está como el loco dice quiero bueno a este veremos qué qué laburo le ponemos ¿y el descuento ya te lo da para siempre o no? el descuento si ya queda toma gracias brother te pasaste eso eso y eso es tuyo te pasaste bueno ponemos los vidrios pero pero los voy a poner solo de este lado ¿qué laburo le podemos dar? ¿qué decís vos? ¿qué cosa? ¿qué laburito le podemos dar a este? y hay que fijarse cuál es el que falta y darle ese a ver a ver acá tenemos este es mejora de equipo que es herrero y tenemos el que hace las arcos y las flechas y el que hacen los libros y los mapas de flechero o librero dice ya tenemos los dos Fran de esos ya tenemos los dos a ver que falta para ya tengo lo que falta a ver que falta a ver mesa de herrería ya está flechero también mapa también el atril ya se lo puso hay un aldeano suelto acá ¿cómo ocurrió? se salió de acá ¿cómo se salió de acá boludo? ponele un horno Guille ¿un horno? sí un horno ponele ok guarda que viene araña voy a iluminar con mis antorchas para que no se llene tanto de guarda que hay un creeper acá ojo con el creeper bueno voy a hacer un horno viejo mirá si lo hubiéramos hecho así ayer el ahumador dicen acá también los viewers dicen ahumador bueno vamos a hacer ahumador ya que lo dice ahí la muchachada sale ahumador chicos dedicado ¿quién lo dijo? Dani dijo mirá que raro eh jajajaja Francisco subí años andamios para ver si nevaba ah ok dice que subió los andamios para ver si nevaba Fran ¿qué pasa Dani? que no te vi no te dije hola nada Carlito ¿vos estás bien? ¿cómo estás brother? espero que estés bien que grande Dani bienvenido hermano a ver ahumador ojalá supiera cómo se hacía el armador un horno y cuatro de madera claro que sí whatafuck necesitamos adoquines ¿cómo estás Dani? ¿cómo estás? ¿por qué mal Dani? ¿qué pasó? no me preocupes vos sos una persona feliz dale dale matraca dale matraca ya mismo le cabió ¿no? ojo que Luisito es el sniper tomá ahí cayó acá cayó sniper mirá pingui acá tengo las camitas de cosos vamos voy a buscar una cama me olvidé la cama boludo tomá pingui una membrana de espanto le tendría que dar con la espada pero no bajan estos vigilantes mierda acá me acaba de dar un phantom por la nuca claro está allá arriba pero yo le puedo dar con la flecha pero con la espada por ahí le saco más escamas si de una voy para arriba con vos a ver si ay aquí te voy a escuchar no creo que es un zombie un golpe chumbo quiero saber por qué Dani me parece que Dani dijo mal porque lo saca del stream también a él loco no sé qué le pasa a Facebook hermano no no pero a Facebook es internet el juego eso que no que se despreocupe porque es así no mirá como vuelan los creeper con esta espada what the fuck lo voy a encarar con ahí cerca de tu casa que tengo un mal lugar lo voy a encarar con la oso creeper guarda que hay un creeper si ya sé vine a buscar una cama loco porque sin cama no se puede uy tengo que sacar esos andamios de ahí arriba vení Phantom vení acá te hago el aguante vení ahí te veo te digo Luis que está está lindo así ¿no? picante con los mobs ¿no te gusta? si a mi me encanta mira hay tres Phantom ahí viene uno la verdad Dani que ahora no porque estoy con esto pero ya que me lo decís hay un Phantom que te fue a buscar allá arriba de tu casa en serio si pero estoy adentro che no me llegó ningún mensaje Dani a ver leí lo del ahumador te dije buenas tardes me pusiste mal y te pregunté por qué mensaje tuyo no tengo ninguno brother no sé qué ondas wey a ver si guardo esto guardo esto guardo esto guardo esto guardo esto contame qué pasó Dani porque ahora hay mucho suspenso hermanito qué pasó te saca Facebook mal porque Facebook me saca me imaginé loco me lo imaginé bien una cama porque a la esposa de Luis también la está sacando ay dios también la está sacando Dani no sé qué le pasa a Facebook loco no lo sé es espada con saquero Guille si me haces el aguante acá matar estos tres fandom con la espada va cuatro ahí voy estoy para ahí si Dani la esposa de Luis también la está sacando del stream a cada rato así que bueno un bajón ¿dónde está Luisito? ¿ahí con los phantom? si si acá yo tengo cuatro arriba ya le pegué uno a cada uno pero no bajan más bueno se la di y volvió a subir Jesucristo es este si si porque se sumó uno más y no bajan la vigilante ahí 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 viene uno me tiene envidia de seguro ay joder su mamá me pegué chabón te queda el cuello duro estar mirando así maldito facebook no sé qué onda loco no sé qué onda no me gusta eso ahí viene otro ahí dice ahí dice no muere es Jesús y se fue uno porque eran cuatro ¿no? si yo veo uno dos tres y el otro no lo veo wey tomá te la calme un rato ahí viene ahí viene ahí viene uno ahí viene uno ¿a dónde? ahí le pegué sí pero no mueren loco son de hierro ¿eh? ¿y ustedes cómo están? bien loco acá tratando de matar a estos malditos que nos están trolleando la vida no me dio nada brother nada nada tratando de matar a estos malditos y vamos a ir por polvo de nieve para Fran a ver qué ondas el día estuvo bien Dani no me puedo quejar otro día laboral a full otro día laboral a full y vos Dani ¿qué onda? ¿qué fue de tu vida hoy Dani querido? ¿qué fue de tu día? me da mucha bronca lo que saque a la gente del stream la verdad ¿qué Luisito? no le hago ninguno nada y a mí tampoco lo más raro que se ha visto maté cuatro va cuatro maté tres unas camas sola tengo nada más me voy a sacar un poco estas porquerías que tengo encima voy a hacer un australio con el aldeano a ver cómo anda bien porque estamos con vida bien dicho bien dicho mal por el cole por el facebook por todo qué bajón loco en serio en serio das bronca con lo que cuesta que a uno lo mire alguien y terminan pasando y terminan pasando estas cosas Dani bueno ya hicimos más rápido lo cometido con el dianito así que sí salió más rápido más rápido de lo esperado ahora podemos ir a buscar la nieve sí camita que me quiero sacar cosas encima igual voy a necesitar comida también porque no tengo nada de comida ahora me la voy a hacer ya tengo la cama y tengo el ahumador chicos esta lana la devuelvo acá no estés mal Dani hay cosas peores brother a ver Luisito toma brother es lo mejor que pude hacer esto para que voy a esta casa dejo esto que me agarro comida para qué lado tenemos que salir por la casa de tu casa sí para allá para el lado de lo de Yona tenemos que ir para la nieve o me puedo llevar un par de tus zanahorias y listo vení 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 acá vení acá ay no tengo nada acá qué bajón vamos vamos para el otro lado pensé que tenía morfi acá porque las zanahorias están crudas vamos a hacer pan para todo para aguantá porque a vos te explotó un creeper atrás tuyo y que tengo una vía yo que estaba tirada del piso ok calculo que debe ser de acá de la rampa bien hola Jairo ¿cómo estás hermano? buenas tardes espero que tengas un lindo martes Jairo un abrazo un saludo con afecto manzanas acá bueno hago pancito para todos a ver tiene que te saque trigo de acá y lo vuelve a sembrar y te llevo más trigo eh dale chido bueno creo que Fran tiene comida que grande Jairo bienvenido Dani como el saber que la otra semana voy a exámenes del tercer parcial jeje y no le entiendo una clase hay que meterle a full hay que meterle a full Dani Fran ¿tenés comida? ¿no? 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 vamos muy lejos ok ¿cómo vas ahí Luisito? si habría que llevar yo ya ahí te sembré ahí estoy llevando el trigo yo diría de llevar camas para como se dice amenizar el tema de los mods de noche cuando tenemos que andar dando vueltas orale dormimos y toma ahí voy estira la espalda épico es para una granja de oro a lo mejor en un futuro hago dos ahorita hago una que grande pobre Dani boludo Dani es fiel y no lo dejan ver el stream maldición me da bronca eso bueno 60 de pan Luis voy a dejar esto ¿tenés cama encima vos? no crafteala no voy a casa a buscar crafteala boludo hay ahí material de sobra madera yo tengo falta lana ¿dónde tiene la lana? lana arriba de donde está guardada la madera Luis y vamos a llevar bote ahí está la lana vamos a llevar bote si Fran si estás escuchando llévate una cama hacete dos camas Luis así me llevas una para mí porfa dale bueno y yo me voy a ponerle al aldeano el trabajo y ya nos vamos uno dos tres el pan lo llevas vos ¿qué cosa? el pan lo llevas vos si ahora hacemos mitad y mitad treinta y treinta tengo sesenta brother bien con eso calculo que vamos a andar bien yo creo que si mataremos algo en el camino haremos una fogata solo le pido a Dios que me ayude a entenderlo porque o si no valdré si lo sé ya te dije y ayer te lo dijo Roy yo le dije a Roy van a salir campeones y salieron campeones y vos vas a probar Dani dalo por hecho brobercito se escapó ¿quién le rompió acá al aldeano? me muero ¿a dónde? acá le rompieron la salida no me está diciendo ¿en serio? a ver no está el aldeano no está me vuelvo me vuelvo loco me hubiera explotado me hubiera explotado un clipper acá Frank ahí no lo sé porque él estaba allá abajo no, no creo no, no puede no está todo roto falta el bloque un solo bloque falta no, habré sido yo el boludo no creo no, no puede ser encima no sé dónde mierda está el aldeano a ver igual ya lo convertimos me tiene que hacer preso igual pará dejame ver si funcionó oh la puta si, funcionó pero re poco descuento ¿cuánto te pide a vos? vení ¿cuánto te pide este? ¿cuánto de papel a cambio de una esmeralda te pide? 23 si, boludo no, no no funcionó y de vidrio en vez de 11 10 bajó 1 si, nada mi promedio general dice Jairo mi promedio general es de 9.50 es un grave error eso de la cama porque cuando lo sacan y no la coloquen de nuevo lo regresan al spawn lo mejor es llevarse pociones de visión nocturna salpicadiza ok veremos por ahora vamos a hacer así y nos vamos cuide, permiso Frank ¿qué pasó? ¿con lo de la cama? no, no sé yo prefiero la cama no, no llego toma, Luisito ¿qué hijo? ¿qué hijo? toma, Guille bueno ya está hijo dale después lo vemos dale ¿almadura de la mente tiene? sí ¿qué más vas a dar Luisito de la cama? dale ahí está maldito aldeano Lucas me cerrás la puerta hijo ¿será posible? vamos chicos vamos vamos por la nieve yo tengo tomás tomé un caldero para vos Luis y nos vamos vamos Frank ¿anda un poco mal el directo o soy yo? no es el directo es Facebook o sea no es un tema mío es un tema de Facebook que saca a la gente la gente que está viendo la saca no sé por qué me están me están haciendo un boicot los propios de Facebook me parece no quieren que me vea gente ¿tenés bote Luis? no pero ¿querés que haga una una mesa craftera hacemos bote? y a 7-1 sí van a hacer falta no ¿por qué? me imagino ¿dos botes a vos? no, hace hace uno que Frank venga con alguno de nosotros sí, dice dos uno, dos agua sí anda re mal el directo no es que anda un poco mal anda re mal igual ahora va a haber que bajar ¿cómo? por internet o algo de eso es por internet o algo de eso puede ser puede ser ahora bajamos de esto ¿eh? ¿qué iba a mirar yo acá? ah, ya sé las coordenadas qué cantidad de mensajes por favor baja 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 Rubén David gracias por esa reacción y por ese follow brother bienvenido a la familia NU ¿cómo estás Rubén? espero que esté todo bien acá el directo está tira y afloje brothercito ¿eh? tira y afloje así que armarse de paciencia no sé por qué Facebook está sacando a la gente Jairo ¿visitaron el lugar donde le dije el server de seguidores? no Jairo apenas me dio el tiempo para llegar a casa y entrar acá a jugar bien ahí Rubén espero que estés bien y que tengas una linda tarde un lindo martes brother te deseo un lindo martes hermanito ¡uh! cuidado acá por acá por acá por acá por acá por acá ok ché esto no lo habíamos visto nunca maldición como odio eso me alegro Rubén me alegro dormimos ¿eh? dormimos ¿quieren dormir? sí yo para la noche no le empezaba para ese bicharraco ¿se habrá traído cama este muchacho? nunca le dijimos sí yo le dije que se lleve cama hay monstruos cerca fuck no sé si dormir Luis la verdad bueno vamos vamos ¿qué? ¿cómo uno de dos? ¿y Frank? ¿Main se fue? ahora voy a decir es un zombie vamos a seguir vamos a seguir dale igual con que toque la cama con que toque la cama el chabón ya está ¿se desconectó? ahí se volvió a conectar a ver bancá un toque ¿sabes dónde viene? menos 1700 1600 bien dice Rubén tengo 12 años bienvenido grobercito bienvenido bienvenido espero que estés bien hermano acá estamos pasando un lindo rato con amigos en el real del cártel mencraftiano vamos a por nieve en polvo que necesita Frank para su granja de oro tenemos un largo viaje por delante porque mirá el bote este le pegó un flechazo al coso ese si chabón me voló en la cara vamos ahí vamos mirá Frank tiene 12 años oh y otra vez hay que bajarse pero bueno cruzamos rápido con el bote Jairo y yo soy un bot que ayuda que grande Jairo que grande Jairo Hidalgo le pone onda también otra vez Fran otra vez brothercito si está sacando la gente el Dani no se el Dani no está ahora que bronca que bronca viejo y bueno ayer empezó a pasar eso por ahí se estará para actualizar la página o algo mirá un zombie al diario acá dos zombies al diario que bajón y el otro bueno igual no sé los descuentos viejo nada ni valió la pena pensé que iba a ser mucho más importante el descuento Luis hay un Legolas hay un Legolas bien paparampam que linda la noche de Minecraft como me gusta como me la da que mentira Jairo yo a pesar de que no anda bien sigo aquí gracias Jairo gracias si el Dani también el Dani es re fiel a la página si chabón lo partí en dos pedazos uy me atacó un Phantom cayó cerca ese si no anda para nada bien Jairo anda muy mal hay otro hay otro atrás de Fran le doy yo ahí tenés ahí tenés papi doblete ¿lo agarré? si lo agarraste si vamos bien ah está Dani me figura que hay un solo viewer Dani no sé qué onda están dando muy mal esto brother vamos dale menos 1700 1600 hay que llegar a menos 1700 y después enfilamos para el otro lado o ahora por si pasamos por algún templo con la 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 le vamos a pasar por al lado brother porque es la única manera que tengo de guiarme me va a tomar un mate loco ¿qué pasa Dani? estás a full loco con el estudio bien eso me gusta hermano dice Dani no escribo porque cuando quiero escribir me saca qué bajón brothercito qué bajón por acá estamos lejos siempre de esto qué bárbaros en la loma del quinoto Jairo oye ¿cómo hacen el tema de los descuentos ustedes? yo le compro con papel o madera al aldeano luego lo transformo en zombie y ahí me da un descuento cuando me da un poco alto como por ejemplo de los palos busco otro zombie para que siga bajando el precio es lo que queremos hacer Jairo sí Jairo es lo que estamos intentando es un descuento de uno sí por eso son como los descuentos que te dan el mercado libre cuando hay algo que vos decís guau qué descuento 100 pesos sí nada 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 de 100 pesos va hoy al kiosco a comprar 4 carameles y tenés los 100 mangos olvídate pero básicamente Jairo así como está diciendo vos por ejemplo lo reparar que si te lo vende a 20 luego te lo vende a 14 si lo hace de nuevo a 7 y así tal cual tal cual Jairito gracias por esa por ese apoyo logístico brother así es como lo estamos haciendo 1639 ahora 1639 deberíamos ah el templo está allá a la izquierda entonces no importa 1639 vamos la aventura de la navegación con Luisito y Fran la aventura del hombre te acordás pero era la aventura del hombre vos tenés que acordar de eso como que no sabes cuanto tiempo llevo buscando esos capítulos y no los encuentro la aventura del hombre me gustaba la voz del tipo que narraba sí era épico ¿qué pasó? se frenó era épico Luis me trajiste recuerdos ¿qué es? ¿una membrana en la mano o Fran? no lo sé lleva un mapa ah el mapa voy a reiniciar el face en un momento vengo dale Jairo por favor tómate tu tiempo hermano sí tiene un mapa en la mano eso tiene no sé ¿será mi internet? no creo no lo creo no tiene nada que ver eso eso es Facebook debe estar por la verdad una actualización algo y por eso anda mal yo creo que sí estaban estoy en varios grupos de Facebook Gaming oficial y estaban diciendo de una próxima actualización pero no pensé que que fuera a influir y en estos momentos es cuando decís ¿estaré perdido? pero no ya estamos a ver habría que pasar todo esto rodearlo rodearlo tendríamos que ubicar un bioma de montaña y que esté un poco más cerca boludo porque es muy largo esto no sé para otro lado algún lugar que no hayamos ido puede ser así el tema es que para el lado del templo ya fuimos este sería el lado opuesto del templo no sé si fuimos mucho para acá sí vinimos mucho vinimos cuando encontramos la ciudad antigua cuando vinimos a buscar la madera oscura eso mismo ¿y por acá estaba la nieve? allá arriba está la nieve dejamos los botes acá sí no pasó nada después volvemos para acá los árboles no se descompusieron del todo capaz que sea eso dice bueno ojalá que sea eso quisiera que sea de solución y que la gente que pasa a mirar que pueda ver me está haciendo la contra Facebook me va a llevar más roble no por ahora estoy el árbol de hongo marrón para 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 que 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 mirá mirá el árbol de hongo marrón mirá ah mirá matamos dos pájaros un tiro pero esto decíamos Dani no sé si está Dani estos son los árboles que decíamos el otro día con Luis pero cómo obtenés no te da nada boludo se rompe no sé si me está tirando que te da ya tengo dos dos hongos marrón ah listo te da todo mirá matamos dos pájaros en un tiro Luisito ya viste debe haber más por acá guarda Dani Dani crack ah está bien entonces ya está te saliste con la tuya Luis Minecraftero 14 ya la recogí sonó feo eso a mí la otra vez cuando venimos acá me empecé a congelar ¿te acordás? sí que los empezamos a congelar mal acá está el túnel que hicimos boludo que loco aguantenme sí boludo no ya sé dónde estás tranqui no otra vez es lo mismo por acá tiene que haber más tiene que haber más más hongos ¿qué te pasó? te hundís eso pasa ah sí miráte y a dónde se pone el caldero es que no tengo balde wey ¿qué dijo el wey este que con un balde se recogía o algo así y yo lo voy a poner acá el caldero ¿con el caldero? a ver lo voy a poner un poquito más al medio no hay un ancient city sí que hay un ancient city ya la encontramos no me hundo de vuelta ¿what the fuck? esto es nuevo en minecraft antes no pasaba wey vea el zorrito blanco son re lindos si hay ya la encontramos pero vamos a venir con Jonah lo prometimos no lo sé yo ya puse mi caldero acá pero no pasa nada wey ¿cómo es Dani? ¿cómo es lo del polvo de nieve Dani? eh no se puede hundir en la tierra el personaje dale encima de congelar es una cagada si te recongelas yo la estoy sacando un poco no ya entendí para mi ¿sabes que hay que hacer? ¿qué? ¿ves que tiene el bloque tiene doble capa que la de arriba es la nieve si hay que poner el caldero ahí romper el bloque entero ¿estás seguro? y que caiga la nieve de arriba o lo está haciendo con un balde este wey para a ver voy a tirar agua acá chicos no no lo está haciendo con un balde si acá está con el balde Luis con el balde vacío clic derecho y junta la nieve yo no sé para qué la quiere pero bueno eso lo dijo el otro el otro wey que pasó por el stream chabón con el balde vacío pero yo no tengo balde yo no tengo balde ¿vos tenés balde? tengo uno y ya lo llené toma te lo regalo toma no 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 si boludo dale tengo hierro tengo hierro pará 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 ¿tenés hierro? si tengo tres hierro de los zombies que maté sos un crack ay ¿cuántos hagas en un balde? ¿podés creer que no me alcanza? no me jodas bueno vamos a minar y a hacer baldes wey ya fue vamos a minar vengan para ahí para ahí porque acá nomás hay hierro carbón o sea Luis quiere nieve tenemos que hacer baldes ahí es el balde voy a poner una antorcha para que no nos congelemos dale hola Axel ¿cómo estás brodercito? en este realm jugamos solamente los del cartel minecraftiano brother por una cuestión de que antes jugaba cualquiera y un día nos destruyeron cuatro meses de trabajo cuatro meses de trabajo a la basura así que ahora juegan solamente los colaboradores de la página o nosotros que no tenemos confianza y sabemos quienes somos pero hay un realm para seguidores hay un realm que es para seguidores y que está aparte si gustas me dejas un follow me dejas tu usuario de minecraft por privado y yo te agrego al realm cuando termine el stream brodercito ¿ya está Luis? si, si ya agarré vamos a craftearlo boludo vení vamos a buscar hierro acá nomás ahí tiene que haber hierro mirá allá allá carbón seguro que hay para el balde se ocupan tres de hierro ¿por qué no le deja? ahora ya lo dejo ya lo dejo si, ya está ya está voy a poner la mesa mirá, allá hay otro árbol el de hongo mirá el Fran ya se debe querer volver a ver si, Vichy ¿qué hongo es? ya está Vichy ya está ya está con su balde pero queremos más queremos más Dani porque ahora está porque ahora está el tema este de este chico que no sé cuál es su invento se me perdieron de listas Coco estoy yendo para el otro lado a buscar hierro Luis ahí vuelvo donde estábamos si, no, no, no yo estoy acá en el lugar de guarda que hay creeper y todo abajo de la de los árboles ahí vamos Dani ahí vamos Dani necesitamos mínimo yo diría Luis cuatro baldes más cuatro baldes si yo creo que acá encuentro hierro de cabeza eso sí tiene ocho baldes de nieve este muchacho a ver bueno quiere compartir eso me gusta está chido ok entonces un toque un par de baldes más y volvemos tengo otro hongo de los rojos ¿dónde está mi pico mágico? acá oh vi carbón y lo perdí todo encuentro otro árbol de hongos marrones y soñé un logro te vas a ser millonario de hongos wey estuve encontrando mirá ay colorado los hongos colorado donde sirve es che ya fue lo del hierro me parece no te vas a buscar que la mano para el toniro que nadie que nadie que nadie ya fue lo del hierro no encuentro hierro wey pero tranquilo hermano después podemos venir de nuevo si no sé ni para qué sirve eso él lo quiere para la granja voy a estar en los botes afk órale bueno vuelvo para ahí Luis encontré carbón eso sí he dejado de 50 otro árbol de hongos marrón ¿cuántos tengo? bueno 10 honguitos del árbol ese que piqué encontré bien tenemos que organizar la aventura para la Angel City cuando esté Shona y venimos todos si carbón hay una banda pero hierro no qué raro porque suele haber hierro expuesto en estas partes suele haber hierro es muy raro que no haya hierro wey ya fue el carajo el hierro bro bro ahorita juegas en el otro real no brother voy a jugar acá voy a jugar acá tengo muy poco tiempo estos días así de semana muy poquito tiempo y el poquito tiempo que tengo lo dedico acá a mejorar el real no sé a hacer lo que estamos haciendo hoy que lo acompañemos a Fran y aventuras con los colaboradores y bueno con el cartel mencraftiano ahora de hecho bueno vamos a volver a casa ¿nos vamos broversito? sí hay otro hongo colorado lleno de hongo colorado está sí lleno te pasaste un palo de hongos pero a ver este Luis ¿le diste más a esto? no tiene nada Dani ni un hongo volvemos ¿volvemos el bi? para acá hay un enderman para dale le está pegando le pedí a matar bueno vamos 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 le dio a mi maldito hijo de le mató alai ¿no? sí lo hizo pedazo me lo mató boludo pobre pobre alai no no ahí está ahí está ahí está ahí está tengo que ver cómo cómo curarlo con what the fuck ya está Dani ya está vamos Fran dale vámonos vámonos a volver eh ¿agarraste hongos Luis? sí sí bien que era lo que quería 10 10 agarré los plantos después abajo los árboles en casa y listo dale épico ya debe haber unos cuantos de ayer hoy yo creo que sí gracias por el dato Dani gracias brother por el dato gracias brother a volver a casita ahora chicos se frena se frena se frena bien solucionado esto el yacyl no entró no sé qué onda y y yo no tampoco chico después le preguntamos después le preguntamos a Fran después le preguntamos a Fran ¿no? ¿qué onda? ¿qué onda? con ese teléfono está re lejos nuestra casa las cabras no sé dónde están las cabras quiero quiero cabras acá está el templo de alguna forma de saberlo ¿qué hay que hacer con un mapa ¿no? sí se llevó las linternas de mar ya ha sido por lo general ¿en qué bioma se hacen las cabras? salen las cabras en montaña ahí donde fuimos ahí estábamos y no había ninguna mirá Dani ¿no las habrán sacado? ¿cómo? ¿no las habrán sacado las cabras? por eso hace rato que no las veo para bailar la bamba para bailar la bamba mirá Dani acá tenemos que venir a buscar lo que nos falta para restaurar el templo hay que venir ahí Luis la próxima hoy ya estamos medio jugados vas a bailar la bamba Dani ¿eh? ¿qué Luis? yo estaba con la hora si Justinianos estaba estaba intentando jugar Modern Warfare antes de ayer y se sale se sale solo no sé qué onda si anda anda remar ese juego si yo no encuentro el multijugador no sé qué onda me dice que ya lo tengo descargado y todo pero no lo encuentro si hay mucho que se lo sacaron de Play 4 no sé por qué si 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 eso es verdad y bueno y el que quiero jugar que le tengo ganas es el Road Company el Road Company chabón ahora me pongo con eso ahora me pongo con eso hay un par de gratis que tienen buena pinta ahí en la Epic ok Jairo es un bajón Jairo porque no sé no sé qué onda wey no sé qué onda a Don Facebook a Don Facebook a Don Facebook también lo está hinchando eso espanta a la gente la gente quiere ver y la saca no sé será conmigo la bronca porque dije malas palabras ayer Don Facebook Maldito háganos el aguante si por favor loco malasco no sé qué onda porque hoy he estado viendo un video de Agustín una Play si y el loco se la pasó diciendo palabrotas y no le hacen nada en Facebook mira pero lo mira mucha gente a ese no bueno sí pero no tiene nada que ver buscalo se llama así la página Agustín una Play ok y vas a ver miró los directos vas a ver las cosas que dice que loco váyanse a la cocina váyanse a la cocina que loco váyanse a la cocina yo entendí que había que cuidarse no decir malas palabras qué sé yo puede ser o no puede ser Dani no sé qué puede ser Dani me hincha las bolas acá dice Luisito que hay uno que mira él que hace directos en Facebook que se la pasa puteando y el chabón sigue haciendo directos así que no sé y yo conozco a otro que es un un chabón que habla pavadas y también que lo mira mi sobrino se la pasa reputeando y bueno ahí está ahí lo tenés yo te dije que te vas a la cocina te vas a la cocina y dale no avanza se me frena por momentos no sé qué es lo que pasa el Minecraft también está está tironeado güey le voy a traer el pico de toque C2 soloco esperame un segundo no haces más dale papi mirá que lindo le están dando los cosas a Luis tenés mi ally en tu bote brother cuidado secuestro truco vamos a esperar a Luis Fran que fail que fail por favor Luis ese pibe como juega va soy re fan de él mirá que grande yo no tengo idea de quién es no tengo idea de quién es muchachos pero me encantaría pasarme el día jugando güey me encantaría pasarme el día jugando dale Luisito vamos vamos caminando agarra tu bote vamos caminando y repartiendo mandanga vamos dice ese pibe como juega Luis deberías de probar DVD no sé no sé no sé qué sería Dani qué es eso D B larga D no sé qué es eso qué es Dani porfa explícame brother me lo perdí yo soy viejo y choto no ese no fue Fran güey me lo fue Fran hermano bueno todo lo que tengo lo quiero así que mira el burro amigo burro tanto que te buscamos vamos bien si el mismo de la mata si a mí me pasó lo mismo mirá la oveja negra dónde está el pan boludo ahí por qué me llega me sigue Miguel no lo sé qué pasa con el Fran lo perdimos oveja negra oveja gris Daniel es un juego de 4 supervivientes y un monstruo de la supervivencia Death by Daylight porque así abreviado no sé pero es el Death by Daylight si ese si según entiendo hay una comunidad super tóxica que se la pasan boludeándote de una manera épica por lo que me dijo Chester ese chabón Chester es especialista en ese juego el Christian estancato que siempre pasa este chico Agustín una play también es especialista el loga tiene reclada pero las cosas que se dicen no tiene su idea me imagino ese good y valga la redundancia el monstruo no tiene que dejar escaparlos claro claro que sí yo lo que mirá por el único motivo que me lo quería comprar es porque está Michael Myers que es mi favorito de todas las épocas pero después el Chester me dijo vas a perder tu tiempo Dutch así que no lo compré también estaba el de Viernes 13 que tenía buena pinta lo tuvieron que arreglar bastante el de Viernes 13 porque tenía cada bug sí también era una locura dice mejor ni los juegos van a andar molestando en el chat estuvo gratis en Epic sí señor estuvo gratis en Epic ni me molesté en conseguirlo creo ni me molesté en conseguirlo hermanito aclaro retoxica la comunidad no sé es lo que me contó Christian y hay muchas quejas de eso de hecho y yo en el Christian confío así de Gasway el Christian me conoce de la época de Modern Warfare 3 muchos años me dijo no gastes tu tiempo en eso yo ya desperdicé media vida ¿dónde anda el Fran? uy qué lindo que está la casa de Jonah yo voy a ir a casita a dejar las cosas dale brother la casa de Fer la casita de Fer pero Fer no está nunca Marcos gracias por ese like sí, sí, sí a mí fue lo primero que me dijo Christian me dijo Dutch no te lo compres no te lo compres vos lo vas a pasar muy mal Jairo para Daniel oye deberías de jugar con la comunidad del NoobFallGuys ya que la mayoría dice que sí pueden jugar con vos es verdad Jairo Hidalgo yo veré si me consigo Cuphead el de los hermanos Taza son interesantes sí ese es un desafío el Cuphead está bueno un juego retro bastante bueno ahí está Dani eso te quería decir primero comentalo a ver si quieren fijate que el otro día puse quien para jugar el sábado con nosotros en el río de seguidores y contestó una sola persona Dani en el grupo fue pero bueno yo creo que lo podríamos hacer pero con CodeMobile eso no sé vemos no es una mala idea Dani no es una mala idea Bill lo viste y bueno lo vieron cuatro y contestó uno la cosa cuando estás transmitiendo ahí vienen todos ahí volvió Fran bueno Lucindo vos que haces te vas a tu casa y ya cerrás brother voy a casa a dejar y ya que hora es a ver si hermanito si voy a casa a grabar a dejar todo y ya corto acá te saludo loco nos vemos querido pará pará que llego a casa no pero porque te saludo acá con el emote oh motherfucker oh pará no no te me vayas no se buggeó chau querido chau hermano nos vemos hermanito así de un gusto el gusto es mío hermano no no me voy me iría porque ya no está Luis pero me voy a quedar un rato más hermano él si se va porque ya es la hora a mí se me hizo re tarde hoy loco re tarde y la semana se complica que hace más tiempo si la semana se complica y y bueno es así voy a guardar esto voy a guardar esto y bueno después tenemos que hablar con Yacyl para ayudarlo con con la casita si para el stream de mañana o para el stream del viernes puede ser le vamos a armar una linda casita una linda house de shower house le vamos a armar esto va acá no 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 me voy no me voy no me voy me quedo un rato más me quedo un rato más pero Luisito lamentablemente si se va hermanitos disculpen no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada así se unió al río que lío que tengo acá no sé ni para dónde agarra acá tengo ya voy a acomodar este semejante quilombo que tengo acá adentro semejante quilombo es impresionante no veas Jairo yo hago un generador de nieve con el golem de nieve tiene que encerrarlo en un bloque y listo si no sé si viste ahí el yona creo que se hizo como 45 golem de nieve hay un montón de ideas Jairo pero la verdad entramos y yo termino haciendo cualquiera cada vez que entro boludo es impresionante este tira data me gusta Jairo porque tira data es como el Dani el Dani también te tira data si que está bueno ya lo vamos a hacer y terminar el templo ¿no? por favor algún día veo una pendiente eso si que queda pendiente teníamos tantas cosas que hacer y tan poco tiempo para jugar pingui 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 ahora si chimpolos me despido suerte Luisito cuídate hermano estamos al habla querido por supuesto que si mañana le damos un abrazo para todos los que participaron nos vemos abrazo Luisito cuídate acá te saludo Dani grande Luisito Dani querido un abrazo querido abrazo querido para Roy para Roy para Jassi para Frank gracias Luisito cuidado hermano ahí mirá lo que puso ese templo lleva más tiempo que yo con mi ex sos malo Dani lleva mucho tiempo si es que a ver en algún momento me voy a poner en serio y lo lo haremos con los muchachos brother pero bueno está muy tranqui la cosa está muy tranqui al pedo de los calderos no ahí está que más esto lo voy a terminar usando y lo otro también che me lleva mucho tiempo vaciarme el inventario soy muy meticuloso con eso esto acá lo otro allá esto lo pongo acá y termino dando más vueltas brother parece una calecita esto ya está lo voy a dejar acá esto se va la se va que más tengo para guardar nada más dijiste aquel día si en serio mucho tiempo pero la torta va a venir la torta va a venir quédate tranquilo Dani la torta va a estar Dani eso te doy mi palabra esto va acá habría que hacer un poquito de pesca también hoy no habría que hacer un poquito de pesca wey Jairo mi mayor miedo era el Wither pero ahora es el Warden oye déjalo en pacífico para no morir en ese lugar sí claro que sí claro que sí este igual hoy no vamos a ir por el Warden por el Warden tenemos planeado hacer algo especial entre todos lo que pasa que nunca estamos todos ese es el problema hola Yacid hermanito ¿cómo estás? un abrazo gracias por el apoyo Yacid gracias por el apoyo hermano un saludo especial para vos crack vamos a ver con estos descuentos cómo nos va con el aldeano este ayer no pescaste es verdad ayer no pesqué pero ayer no se agarró la desesperación por ir a jugar Fortnite con Roy y se me pasó lo de la pesca ahora voy a pescar ahora voy a pescar y voy a pescar un rato largo y ustedes me pueden dar con un caño mientras ven cómo pesco botas cómo pesco cómo pesco carne de podrida del zombie cómo pesco basuras y no pesco nada chido ahora sí voy a pescar en un rato boludo hay una mosca a ver en dónde puede haber un a ver hace 2 grados bajo cero y hay una mosca acá adentro boludo dale dame un break si no es el Facebook son las moscas si no son las moscas algo pasa me diste una buena idea Dani nada desapareció con el aldeano sí boludo se fue solo no mentira me olvidé de ponerle algo por eso desapareció el aldeano es mi culpa es mi culpa pero no le digan a Luis porque me va a cagar bien atrumpadas Luis si está viendo el stream lo confieso el aldeano se escapó porque soy tan boludo que me olvidé de ponerle la mesa de trabajo brother o sea estaba pensando en construir la mesa de trabajo rompí el bloque y no puse nunca la mesa de trabajo necesito cuero perdón en vaquitas por favor mil disculpas ven lo que hice uy está lleno de zombies hice el agujero y nunca construí después claro le puse eso pero ahora chinga tu madre dijo bueno a ver la del aldeano de ayer estuvo buena ¿no? la del aldeano de ayer estuvo muy buena lo miraba hoy y me reía solo chabón ¿dónde estabas aldeano? quiere ir a dormir el aldeano no quiere hacer negocio chabón ¿cuánto me falta? tengo que atardear acá para pasarlo viajero 8 por una por una librería perdón por una estantería escuché un zombie y me pongo nervioso ese fue uno de los mejores clips que se han visto Dani me cagué mucho de la risa hoy me cagué mucho de la risa ¿cuánto falta? falta mucho ¿eh? ya estamos en nivel 4 pero no tengo más ¿qué te pasa wey? muchachos hola Graeber ¿cómo estás? Dani estoy tradeando con el aldeano equivocado hermano era con este con este tenía que tradear maldición es que es que ando mal muchachos ando mal ando mal Graeber ahora si me puedo unir al Rian tengo internet ya vamos vamos Graeber está abierto el Rian señores está abierto así que mandale fruta y disfrutalo hermano escuchaste Dani ¿no? oye qué raro que no le hagas puesto un mending o reparación ya que es mejor porque me parece que ese aldeano ya no sirve no sé cometiste un gran error no pasa nada no pasa nada sí sirve el aldeano ¿cómo que no? sí sirve sí sirve ¿de qué estás hablando Jairo? ¿de qué estás hablando wey? ¿de qué están hablando todos en sus casas esta noche? el pico tiene mending no que cometí un error acá tengo el mapa acá lo tengo mapa del explorador del océano mapa del explorador del bosque qué maldito ya me quedé sin vidrio what the fuck nivel 4 el que quiero es el del explorador del bosque qué rápido que se fue el vidrio chicos tu hijo está conectado no Graeber mi hijo está adentro che ¿por qué hace ese humito rosa muchachos? ¿cómo que no sirve? sí que sirve chau me gasté todo no estaba conectado se fue se quedó adentro porque a ver para tengo una idea se quedó adentro porque tenía tarea hermanito tenía tarea y la tarea es primero eso es un creeper o me parece a mí ya lo estoy soñando con el sonido de los creepers ¿ves? ya que estamos voy a poner un aldeano acá chicos ya que nos tomamos tanto laburo con el vid ¿cómo sube de nivel sale eso? ah claro de una los dos mapas quiero los dos mapas pero me interesa más el de la mansión Dani para hacer una aventura con Luisito con Yona me parece que es lo más lindo del minecraft no sé al menos es mi opinión cuando te juntás con tres o cuatro en este caso bueno con Luis con Fer con Luki con Yona armar así una aventura y con una boludez yo soy feliz con eso loco decir che vamos agarremos el mapa y vamos a encontrar la mansión creeper creo otro creeper no sé soy feliz con eso hermanito vos vení el otro no vení acá dale no hay nada atrás mío ¿no? como que vuelan muy lejos ¿no? los creepers debe ser por la espada que está rechitada talí de ahí vos que te van a matar con la explosión bien ahora sí sigamos con lo nuestro ¿en qué estábamos? ¿qué iba a hacer? no me acuerdo oh es pesado ¿en serio? se vienen por los huesos y las orbes de XP es el loro que jode con su sonido de una Jairo viste que está rebugiado hace 50.000 años y no se arregla eso es un bajón bueno ojalá se letra porque está muy 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 lejos sí lo sé lo sé lo sé lo sé está lejísimo lejísimo eso también otra otra asignatura pendiente ¿sabes lo que pasa? el Jona el Jona es un elemento fundamental del equipo el Jona es un elemento fundamental acá adentro pero está laburando un montón y no puede conectarse y eso es un bajón porque hay un montón de cosas que queremos hacer pero queremos que él esté integrado en esas cosas ya llegué ¿qué haces Roy? querido un abrazo pequeño Roy bro ¿tu hijo está jugando? no no está jugando Graeber no está jugando mi hijo se quedó adentro no está jugando hermano y no va a jugar hoy mañana tal vez que sí sí es por eso es por empuje bueno parece que no se duerme porque Fran no quiere dormir eh cuero carne arco cuero carne arco la carne va aquí carne eh hueso no está la saca adentro vos ¿no? ojalá que no otro arco que no sé para qué junto estos arcos hechos pelota al pedo vidrio qué quilombo que tengo acá Dani tengo que hacer algo con esto porque no no tiene sentido tener todo así al principio cuando hice la casita bueno vaya y pase pero ahora es un basurero ahora es un basurero hermanito bla 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 ay ok cuál es el game tag de él de mi de mi de mi es el code slash el game tag ese es el game tag del hermanito ok 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 dónde está mi caña mágica qué hora es 21 a 17 me quedan 15 minutos creo que es un buen momento para darle a la pesca y charlar un rato mi pollo está turno doble bro no chabón estás a full yo justo estaba hablando de vos me escuchaste lo que estaba diciendo que acá me preguntan me hablan de las élitras me hablan de un montón de cosas y yo lo que digo es que hay un montón de cosas que las planeamos para que las planeamos para hacerlas juntos y si vos no estás no tiene sentido hacerlas este perro como ichigo acá entonces el día que se pueda jugar a full el día que se pueda jugar a full que vos estés integrado que estés libre y que puedas jugar bueno le haremos con todo pero por ejemplo al end al dragón al wither eso lo vamos a hacer entre todos si el jona no está que es una parte importantísima del equipo no se hace se hará otra cosa hasta que esté él es así la cosa el jona es fundamental acá te imaginás que en vez de pacífico me equivocaba y lo pasaba creativo dani ay dios puede pasar ni que lo digas brother bueno por favor jona o sea a ver acá me preguntan viste me preguntan las élitras el dragón el wither ya fueron la engine city cuando podamos estar todos lo vamos a hacer si no no se hace es así vos no sos un amigo sos un hermano y si vos me decís mira no tenés que hacer el stream y comer mierda y lo voy a tener que hacer jona no queda otra es así la cosa pero por favor no me lo pidas oh vengo a mi lugar chido de pesca ahí va dedicado a dani el nub pescando botas y monturas dani hoy voy a sacar un libro de fortuna o uno de toque sedoso acordate lo que te digo dani dani se solicita a dani se solicita a dani en el chat del nub se solicita al señor daniel que pasa se bubeó ahí este chabón mira 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 lo que hace en un momento parecía que el pez o lo que iba a salir iba directo a la lay no sé lo vi así yo no de perdición de antrópodo maldición de antrópodo querés claro la que sale todo el tiempo esa la tengo repetida 59.000 veces sabes que dani te quería preguntar algo presente mi jefe me hablará si señor es que no me acuerdo el nombre del juego ahora no me acuerdo el nombre del juego es muy parecido al al Genshin Impact Tower o no sé cuánto se llama que opinas de ese juego jugamos una en Fortnite Dani Roy jugamos una en Fortnite pero espera que termino la pesca 10 minutos de pesca y nos vamos a jugar una en Fortnite ah no el Fortnite no Roy se tiene que actualizar brother y no se me actualizó tuve que salir porque me iba por el veintipico por ciento ahora cuando cierro acá el stream lo voy a dejar actualizando para poder jugar cuanto antes perdón Roy pero lealtad 3 que porquería eso es lo que pasó Roy Tower Tower of Fantasy si señor tiene buena pinta loco ahora no sé si el Tower of Fantasy es un clon del Genshin Impact o si el Genshin Impact es un clon de este porque yo me entero ahora de la existencia del Tower of Fantasy no sé si lleva más tiempo en el mercado gaming el juego tiene muy buena pinta que opinas de ese juego hermanito Roy escuchaste lo que te dije brother se tiene que actualizar hermano es casi igual al Genshin la mayoría de la comunidad de Genshin lo está jugando si porque yo viste justo recién empiezo en Genshin y digo no terminé de dominar un juego no me voy a poner con otro por más que sean parecidos que la temática sea muy similar creo que como que sería el pedo también empezar de cero en ese juego ¿no? más teniendo el poco tiempo que tengo yo para jugar brother ¿qué opinas loco? el Tower es nuevo creo o viejo pero no se había visto no se había visto no me deja ver bien el stream adiós hermano espero y todo bien dale Roy ojalá me hayas escuchado Roy se me tiene que actualizar el Fortnite brother te mando un abrazo grande hermano espero que esté todo bien ojalá no te hayas enojado hermanito es que tengo que actualizar el Fortnite Roy está hinchando Facebook con el tema del directo está hinchando qué pena Roy ahora ni bien salgo lo dejo actualizando para poder jugar con el hermano Roy con Luisito que hicimos alto trío armamos eh cuidado hermano un abrazo y gracias por haber pasado querido maldición Dani no estoy pescando nada nada ten cuidado con eso con qué con qué Dani tener cuidado mi pollo está en un mejor lugar no lo había leído ahora sí digo qué me perdí qué pasó con el pollo brother qué bajón boludo no me jodas Roy querido no Esteban no voy a jugar al Real de Seguidores porque ya tengo que salir hermano en la semana juego menos tiempo Esteban perdón termino los 15 minutos de pesca acá y ya fue perdóname Esteban pero ya no me da el tiempo hermanito con eso que saca a los seguidores con eso que saca a los seguidores no tengo tiempo Dani ahora no tengo tiempo tengo que ir adentro me tengo que ir a comer querés mostrarme algo Esteban ¿estás ahí vos Esteban estás ahí brother yo estoy reverde aparte no entré nunca hay dos jugando ahí voy a verte aunque sea así te veo loco dame un segundo que ahí vengo para esto en qué está pacífico bien ahí vengo querido no 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 Gracias. Gracias. ¿Qué pasó con el pollo, brother? ¿Qué pasó? Ya leí el mensaje. No lo había podido ver porque estaba leyéndolo a Dani. No me jodas. O sea, está claro lo que pasó, pero... ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Cómo fue que pasó eso? Mirá lo que tengo, boludo. Unas semillas tengo. Gracias, Ronald, por ese like, brother. Muchísimas gracias. Espero que estés bien, hermanito. Dani, te decía que no tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo. A esta hora ya tenemos que estar comiendo. Pues como te dije, se lastimó su alita y para que no sufriera más, la mejor opción era dormirlo. Menos 3.70, 3.35. Lo siento mucho, Roy, hermano. Lo siento muchísimo, brother. Hola, Ronald. ¿Cómo estás? Un abrazo grande. Qué bajón, Roycito, querido. Qué mala suerte, hermano. Lo lamento realmente, Roy. Lo lamento. Qué pena. Un saludo, Ronald. Espero que estés bien, hermanito. Espero que todo esté bien. Nada, chicos. Acá tenemos gente, ¿eh? Mirá, está... ¿Quién está? Y dieron el Esteban y el Johnny Craft. Acá estuvieron laburando, ¿eh? Estuvieron haciendo de todo. Acá spawnieron al Weaver, me parece. Los muchachos. No es que no querías jugar, chicos, pero... Bueno, eso. En la semana tengo muy poco tiempo. ¿Puedo jugar en el Real? Metete, Roy. Metete que tengo 15 minutos. Metete y jugamos juntos. Dale. Es el de seguidores, brother. Dale. Veamos. ¿Qué tenemos acá? Nada. Han saqueado todo, chicos. No dejaron ni la mortadela de la heladera, brother. Te decía que en la semana tengo muy poco tiempo. Pero muy poco. Y que a esta hora ya tendríamos que estar comiendo. Sí o sí. Sí. Qué grande Esteban. Un crack. Veo a la casa de Lucky. No sé cuál es. Ojalá supiera. No tengo coordenadas ni nada de esto. Vamos de a poco, vamos de a poco. No sé dónde se hizo la casa el enano. Es la primera vez que me tocaba. De hecho, no sé si habrás visto, Dani, que tenía en la mano una semilla. Una semillita y gracias, hermanito. Pingui. Pingui. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. He recibido una manzana de oro de un amigo. ¿En tu hogar comen los tres al mismo tiempo o aparte? Pregunta nada más. Ja, ja. Si la querés contestar, vale. Si no, no pasa nada. Por favor. Uy, Didiero. Qué bajón. Broder, está en Pacífico. No salen mobs. Sí, Graeber. Dejalo así un toque hasta que nos equipemos bien. Hasta que nos equipemos bien, brothercito. Ahí vino el Roy. Comemos todos juntos, Dani. Todos juntos, hermano. Por eso, la onda es el único momento en que nos vemos de todo el día, hermano. Perdón. El único momento en que nos vemos. Yo hago un mecanismo grande, pero no se puede si está en Pacífico. Ok. Bancá, Graeber. Bancá que me quiero equipar, hermanito. Me quiero equipar hasta estar bien chido. Mirá que viene ahí. El Esteban. ¿Qué pasa, Esteban? Gracias, brother. Gracias. ¿Alguien quiere ir a venir a mi casa? Yo. Pasá coordenadas. Roycito. Qué grande, Roy. Vamos a ver la casa de Roy y Dani. Bancá, bancá, Graeber, porfa. Bancá. Andaban con las cosas de... Ayer andaban con las cosas del cheto. Y el Esteban estaba re preocupado. Porque me decía, bro, hay chetos en el... Hay chetos en el Realme, decía Esteban. Yo estaba ahí. Qué grande, Roy, querido. Pásame coordenadas. Quiero ver esa casa. Quiero ver esa casa de una. Hay que ser sinceros. Dale. Sí, sí, lo sé. Lo sé. Quedaron las cosas de los chetados. 259. 259. ¿Y la otra? What the fuck, Roy? Hay que ser sinceros. Dale, Dani. Pásame tu sinceridad. 6.56. Me voy a visitar al Roy. Anda. 259. 6.50. 2.50. 6.50. Sí. Sobre la opinión de la casa. Ah, ok. Dale. Dale que sí. Quiero tu opinión, Dani. Yo no soy una persona destructiva. A mí... A mí me gusta tirar buena onda. Me gusta verle el lado positivo. Perdón. 2.50. 6.50. El lado positivo y ser constructivo. Por lo general, soy de verle el lado positivo a las cosas. 2.50. 6.50. Esteban. A ver qué onda. Pero quiero tu opinión. Yo sé, Dani, que vos sos muy sincero. Ya me he dado cuenta de eso. Así que... Quiero tu sinceridad, eh. De hecho, no has tenido problema. Qué bajón lo del pollo de Roy, boludo. Qué tristeza. Era su mascotita. Vos, Dani, sos terrible, hermano. Claro que sí, Dani. Claro que sí. Pero está bien eso, eh. Está bien. No es que yo sea falso, pero... Me gusta ser... No me gusta ser destructivo con la gente. Estoy en el bioma de... Mesa. De mesa. Ok. De meseta. Creo que lo vamos a hacer más seguido, esto. Acá, acá solo entran 10 personas, boludo. Esa es la lástima. No sé cuánto más tengo que pagar... Para que el real sea para más cantidad de gente. Lo voy a averiguar. Pasa que no quiero gastar más guita. Ah, mirá, mirá, mirá. Acá hay una casa, eh. Creo que esta casa es de Lucky. Esta casa la hizo Lucas. O será la de Roy, a ver. No creo, 250 me dijo. Veamos. Casa de Yosimar. Ok. Acá faunearon al Weir, los muchachos. Me gusta este bioma. Me gusta el bioma. Ya que la mayoría quiere jugar con vos. Claro que sí. Claro que sí, brother. Pasa que también en el otro están los colaboradores, brodercito. En el otro está el Yona. En el otro está Luis. En el otro está Yacir, que es colaborador. Frank, que es colaborador. Entonces, como que hay que repartirse. Creo que eso va a ser lo mejor. Al menos dos días. O al menos un rato, ¿entendés? Al menos un rato. Mirá que casita, a ver, se mandó el Roy. Y ya tiene su perro, wey. ¿Qué pasa, Roycito? Casa de Roy. Está linda. Mirá los perros. Linda casita, Dani. Dani. Mirá, pon un día gemunzado y como hace dos horas, haces una con los colaboradores y una con seguidores. Sí, señor. Lo vamos a ir trabajando. Soltá, Roy. Así se aparean. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Cachorrin. Ahí van a hacer un Dani más. Cachorrin. Cachorrin. Uuuh. Que a uno le ponga Dani. Ok. A un perro Ponele Dani Tenemos que Tenemos que hacerlo del canal de Discord, chicos Tenemos que hacerlo del canal de Discord Ah, no, para, para, para Tengo hierro Tengo hierro Tengo hierro Me voy a hacer Una espada Y me voy a hacer un pico de hierro Si, ya le dije Ya le dije, pero bueno, para eso Necesitamos caña de pescar Y Roy ese, ¿quién es? Ya vuelvo, voy a comer Ok Yo también En diez Minutos Voy a cenar En familia Vamos a buscar un templo, chicos Busquemos Un templo Tiene que haber un templo por acá Si o si tiene que haber un templo Encontré una maicha No sé qué es una maicha, güey Busquemos un templo, chicos Tenemos que hacerlo del Discord, ¿eh, Dani? Lo tengo que hacer Ya sé cómo ponerle Cómo ponerle contraseña Al canal del cartel Y entonces Y entonces después Hacer un canal para ellos T Lo puse En normal Ok Bien Sigamos, 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 chicos Opa, acá termina Johnny Craft Johnny Craft Johnny Craft se fue a cenar Johnny Craft se fue a cenar Buen provecho Yo tengo un hambre Tengo un hambre que no veas, Dani Estoy muy hambriento Y ya mi familia me reclama Diez minutos más Dos horas de stream Van a ser dos horas de stream Hoy hacemos dos horas Aprovechando este ratito Con los seguidores Che Se está poniendo lindo Me gusta Quiero encontrar un templo Se me antojó Portal ¿Y en el trabajo cómo te fue? Paz, qué grande, Dani Esa charla me encanta, Dani Eh, me fue bien Mucho trabajo igual Mucho trabajo Aproveché, viste, la hora de almuerzo Tengo una hora Porque trabajo nueve horas Y estuve haciendo un par de posteos Ahí subí los clips Eh Subía los donadores de estrellas De la semana Después en cuanto a lo laboral Movidito, Dani Movidito Muchas cosas por hacer Por suerte Porque, viste, entonces Siento que me necesitan Si no hiciera nada Todo el día Sería una señal De que pronto Me estarían pegando Una patada en el culo Pero no Siempre hay cosas Para hacer ahí Y eso es una suerte Es mi suerte La de tener trabajo Y hoy por hoy Como está la cosa Viejo Lo voy a cuidar mucho El trabajo Lo voy a cuidar mucho Miren chicos Hay una cueva Que pinta muy Muy chuli Exploremos La cueva Que bien Pa que siempre Labro Si chabón Yo trabajo En una escuela En el área De limpieza Y de Y de mantenimiento Viste que te conté Los niños rompen Todo hermano Rompen todo Chabón Pero bueno Eso es una ventaja Nos necesitan Nos necesitan Somos necesarios Ahí adentro Y como te digo Es bienvenido sea No, no, no No subí acá Bueno Roycito Como que Te me pasaste ahí Güey Qué ventaja Como tenemos en casa La granja de hierro Yo esto ya no lo tengo Que sufrir más Hermano Eh, no Ella no Ella no Cuando Cuando nació el Luki Acordamos que Que ella iba a dejar el trabajo Para cuidar al Luki Y que Luki tenga a alguien Que lo trate con amor Que lo trate bien Y Funcionó Creo que Creo que está copado así Pero bueno En algún momento Ella volverá a trabajar Por supuesto Porque Maldición Qué mal que estoy jugando Está difícil la cosa Pero bueno Por ahora Si estamos bien Por ahora Estamos bien Así Ya veremos Qué onda Me había olvidado Dani De la magia De cuando recién empezás Y necesitás Todas las cosas Me había olvidado Totalmente De eso Hermanito Me voy a hacer una casa Acá Me voy a hacer una casa Dani Acá Bien chida Como la que tenía En el otro realm Si Estuvo Es una buena decisión Dani Fue una buena decisión Te digo la verdad Creo que fue una excelente decisión Estamos seguros de eso Pero bueno El enano El enano Tiene lo suyo Es travieso Es un enano travieso Como todos los niños A ver muchachos Yo estoy reverde Como que me voy a regalar Si sigo bajando acá 24 de hierro Y se los voy a escribir Dani Porque a ver Yo por esa parte Me gustaría trabajar Pa Ya no depender de mi papá Así que ellos solo queden Con el estudio De mi hermano menor No es una mala idea Dani Todo a su debido tiempo Hay que Hay que empezar a buscar Bro Me tengo que ir Después jugamos Mira el privado Ok Ok Yo En 10 minutos Salgo Un abrazo Me está dando una araña What the fuck Una araña Maldita Por estar escribiendo Tengo muy poca comida Yo con este año Son 12 años apoyándome Bueno 11 Porque este año Me dieron beca del cole Y para que me dan Uniforme normal Uniforme de práctica Uniforme de test Cuadernos Libros Todo chabón Épico Se reponen las pilas Se reponen las pilas Casi muero Ole creeper Volvemos A tu casa Así Grabo Quiero grabar Wey Quiero grabar Para no perder esta Para no perderme esto Está bueno que te den todo Acá Bueno Acá en Argentina También El estado Se hace cargo De un montón de cosas Y eso está bueno Eso está bueno Dar una mano Dar una mano Al que lo necesita Y al que quiere ocuparse Y preocuparse Por tener un futuro Como lo estás haciendo vos Dani Te lo tienen que dar Brother Te lo mereces Lo bueno Tu señorita Estás tranquila Cuidando el enano Claro que sí Bueno Antes eran más cuidados Ahora son No sé si decir Menos cuidados Porque también Lleva muchísimo tiempo Pero cuando era más pequeño Era otra cosa Como que ahora Bueno Es un poco más grande El enanín Un poco más grande No Está enorme Brother La verdad que está Re grande Esta cueva Está épica Para volver Otro día Hay una bruja Hola Creeper Pumba Yo no tengo armadura No tengo Dani Dani No tengo nada No tengo armadura No tengo absolutamente nada Mirá Encontramos el pantano Mirá Esa montaña bugueada Dani Se ve re chida Está épica No Dani La cruz de Igual tú Pa Cuidas al enano Y se nota Gracias Dani Querido Mirá la cruz de Este real Me está maldito También ¿Dónde está el Roy? Allá El poco tiempo Que llevo Mirando tus streams Cuidas al enano Si Es así Tiene que ser así Roy Roy Dani Tiene que ser así Tiene que ser así No puede ser de otra manera Dale Roycito Dale Roycito Brother Que me tengo que ir a comer Porque tengo un hambre Que no veas ¿Cómo se mataba Un Creeper Sin armadura Y con espada de hierro? Con cuatro golpes El Roy Se me ha perdido Wey El Roy Se va Se va A hacer una carnicería Con su espada Vamos Roy Vamos Vamos Que recuerdo Cuando uno recién empieza Que recuerdo Esto es lo lindo De Minecraft También Volver a empezar Desde cero Otra vez Como ya lo hicimos Tantas veces Antes ¿Cuánta gente Hay jugando Ahorita acá? Ah somos tres Pero ya damos Como cinco o seis Cuando entré En el río De seguidores Guarda viejo Guarda que puede Tener futuro Esto No Se me fue Roy Brother Bueno Yo voy a ir Hasta la casa De Roy A grabar Y me voy a ir A la mierda Gracias Gracias Dani Nos esmeramos Para que así sea Dale Que no corre Hubiera jurado Que íbamos a encontrar Un templo Por acá Pero no Pero no Voy a volver A lo de Roy Voy a grabar Y ya fue Por hoy Voy a llevarme Caña Era Lo puse Normal Ya vuelvo 259 259 259 Lucky ¿En qué curso está? Si se puede saber Claro que sí Segundo grado Es chiquito Segundo grado Papi Está ahí Dando sus primeros pasitos Dando sus primeros pasos El enano Hay que acomodarlo Es el momento Justo para acomodarlo Bien Creo que por acá Ah Ahí está la casita Me parecía Ok Voy a grabar Y me voy a retirar Del Realm De seguidores Me siento raro Juan Está re linda La casa de Roy Si Le faltan Le faltan Años De segundo Va a llegar Hasta sexto Y después Ya empieza El secundario ¿No? Hola Perritos Estuvo chido Lo del Del Realm De seguidores Lo voy a hacer Más seguido Lo voy a hacer Más seguido No sé Si Roy Está ahí Ha sido un gusto Roy Jugar con vos Un rato Y bueno Con los chicos Ahí Con Esteban Con los que estaban Lo vamos a repetir Y Dani Gracias por estar Brother Muchísimas gracias Por hacernos Te mando un abrazo Grande Que tengas Que tengas una buena noche Y bueno Tal vez nos veamos Después Decirle a Lucky Si quieres jugar Un rato Es que Lucky No juega hoy Roy Lucky no juega Te saliste Roycito Te saliste Vamos a comer Ahora Roy Ya es tarde Mañana hay cole Hay trabajo Cuidate Dani Un abrazo Ha sido un gusto Roy Jugar con vos Hermano Lo pasé lindo Pero no tenías Mucho tiempo A partir de ahora Vamos a repartir Un poquito el tiempo Vamos a repartir Un poquito más el tiempo Vamos a pasar Más seguido Por el día De seguidores Para generar También una movida Acá adentro Ya me dieron ganas De hacerme una casa Épica ahí Así que la próxima La próxima Le metemos con todo Bueno Si estoy bien A la noche Vengo y juego Un rato más Así que El que quiera pasar Está más que invitado Un abrazo Dani Un abrazo Roy Gracias por estar ahí Chicos Los quiero mucho Les mando Cualquier mundo Pero quiero jugar con él Porfa Ok dale Yo le digo Jiji para ustedes también Jiji Roy Linda casita Hermano Linda casita Con tus perritos Ya tenés tus camas Tenés tu mesita de grafteo Les mando un abrazo Chicos Gracias por haber pasado Y por haber estado Cuídense Buena vida Buenas vibras Y nos vemos